... Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. El portavoz del Partido Popular en Arcos de la Frontera ha vuelto a contestar a las declaraciones de la delegada de Hacienda... ...reafirmando nuevamente que la localidad de Arcos tiene una Navidad low cost. El proyecto Red de Municipios Emprendedores se pone en marcha en las pequeñas localidades de la Sierra de Cádiz. El objetivo que persigue es hacer posible la vida en los pueblos pequeños mediante la lucha por el medio rural y la despoblación... ...a través del valor de los autónomos en los municipios rurales. La conmemoración de la declaración de Zambombas como bien de interés cultural de Arcos y Jerez... ...y cambiará su ubicación debido al mal tiempo que hay previsto para mañana. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha vuelto a contestar a las declaraciones de la delegada de Hacienda... ...y se reafirma en que la Navidad de Arcos es low cost. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha contestado nuevamente a las declaraciones de la delegada de Hacienda del Ayuntamiento. Por un lado, la semana pasada desde la agrupación criticaron la poca ayuda que el gobierno local presta a los comercios de Arcos. Tras esto, la delegada aseguró que no era así, ya que trasladaron los actos por el Día de la Constitución a la calle Corredera... ...que es donde se encuentran varios comercios de la localidad para fomentar las compras. El Partido Popular ha vuelto a contestar a esto. Porque, yo no sé si usted lo sabe, por supuesto que sí que lo sabe, pero se lo recuerdo. El día 6 de diciembre es el Día de la Constitución Española y es un día festivo, con los comercios cerrados. Los comercios de Arcos de la Frontera y de todo el país cerrados, Día de la Constitución Española. ¿Usted basa la campaña en apoyo al comercio local del gobierno en un día festivo... ...el que las tiendas y los comercios están cerrados? Pues vaya campaña. Vaya campaña de apoyo al comercio local. Y esto lo saben los comerciantes de Arcos. Y el que no lo sepa, para eso estamos nosotros. Otro de los puntos que el Partido Popular ha destacado es la apropiación del Belén viviente... ...por parte del gobierno. Desde la agrupación ha recalcado que el Belén no es de ningún grupo político. El Belén viviente se lleva haciendo en Arcos desde hace 30 años y eso se va a hacer... ...gobierne el Partido Socialista, gobierne Izquierda Unida o gobierne el Partido Popular. Por otro lado, Roldán ha vuelto a hacer hincapié en la Navidad low cost... ...que está viviendo Arcos ya que aseguran que ni siquiera han puesto flores de Pascua. Ni flores de Pascua, mire usted, ni flores de Pascua han colocado usted de frente al gallo azul... ...como se ponen todos los años, o los árboles con la iluminación, en fin. Una Navidad low cost, pero low cost. Y cuando me refiero a low cost... ...y me explico, no me refiero únicamente en cuanto a lo económico. Hay muchas actividades que se pueden realizar sin coste económico, o al menos sin coste económico elevado. Con respecto a la problemática de la policía local, en la anterior rueda de prensa... ...el Partido Popular comentó que el gobierno no estaba defendiendo ni velando por el bien de la policía... ...a lo que la delegada de Hacienda le contestó que esto era mentira... ...ya que comentaba que el servicio estaba perfectamente cubierto. Tras esto, la agrupación popular ha vuelto a dar su negativa y ha dicho que esto no es verdad. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, es que usted, el señor Gambín... ...y los miembros del gobierno del equipo socialista, en la anterior etapa... ...y usted, como delegada de personal, amortizó siete plazas de policía local... ...para sacar dos de oficiales que no eran necesarias y que no se piden en informe. Cuando en informe, lo que se están pidiendo son más policías. Respóndale usted esto al pueblo de Arco, respóndaselo también, por favor, a los propios policías locales. Los municipios de menos de 5.000 habitantes de la Sierra de Cádiz se unen al programa Red de Municipios Emprendedores. La localidad de Grazalema ha acogido en el día de ayer un nuevo proyecto denominado... ...Red de Municipios Emprendedores de la Provincia de Cádiz, impulsado por la Unión de Profesionales... ...y Trabajadores Autónomos, los tres ayuntamientos menores de 5.000 habitantes de la provincia, la Diputación y la Junta de Andalucía. El objetivo que persigue este proyecto es la unión mediante redes para hacer posible la vida en los pueblos pequeños... ...y así evitar la despoblación rural. El alcalde de la localidad de Grazalema ha comentado que para él es un orgullo que la localidad haya sido la sede... ...para ver nacer dicho proyecto. Durante el encuentro se ha firmado un manifiesto para que tanto las administraciones como los emprendedores... ...se unan en esta causa común, para que de esta forma se les doten a las pequeñas empresas de más facilidades... ...ya que estas empresas son las que pueden evitar la despoblación. Yo creo que toda la sensibilidad que podamos poner en este proyecto es algo absolutamente indispensable. Un requisito que tenemos todos los agentes que de una manera u otra estamos vinculados al territorio, como en nuestro caso. Y bueno, insisto que el mundo de la empresa, la administración pública nos demos de la mano... ...y bueno, además hagamos público un acuerdo como el que hoy pretendemos hacer visible en un pueblo como el nuestro... ...y con el concierto de todas y de cada una de las localidades de la provincia de Cádiz... ...que hoy aquí se han dado cita, es necesariamente una buena noticia. Por otra parte, García ha comentado que la administración debe dar facilidades... ...para seguir siendo capaces de vivir en nuestra tierra. Tenemos que seguir siendo capaces de vertebrar el territorio y tenemos que seguir, bueno... ...haciendo posible la vida en lugares como este pueblo y como el resto de pueblos que están representados hoy aquí. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA han agradecido la colaboración... ...por parte de los ayuntamientos, de la Diputación de Cádiz y de la Junta de Andalucía. Yo espero que sea interesante, que entre todos podamos generar un debate en el que podamos aportar soluciones... ...y por supuesto seguir trabajando en pro del trabajo autónomo en Andalucía y mucho más en los municipios. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA han agradecido la colaboración... ...por parte de los ayuntamientos, de la Diputación de Cádiz y de la Junta de Andalucía. La secretaria general de UPTA ha comentado que para ellos es un orgullo que UPTA España haya elegido... ...a los municipios de la Sierra de Cádiz para representar este proyecto pionero... ...que trata de poner en valor el trabajo autónomo en estos municipios. Que si ya es importante la colaboración público-privada para el desarrollo económico de un territorio... ...mucho más lo es cuando hablamos de los entornos rurales, donde esas iniciativas de emprendimiento... ...donde esos autónomos y esas autónomas desde luego necesitan más que nunca de esa colaboración... ...de esa complicidad, de esa facilidad que las administraciones tenemos que poner. Por su parte, la Diputada de Empleo ha comentado que el emprendimiento... ...en los entornos rurales son muy importantes. El evento La Conmemoración de la Declaración de las Zambombas cambiará de ubicación... ...debido a las lluvias que hay prevista para mañana. Arcos de la Frontera acogerá mañana la conmemoración de la Declaración de Zambombas... ...como bien de interés cultural de Arcos y Jerez de la Frontera. La celebración sufrirá una modificación en su ubicación... ...ya que estaba prevista que se celebrase la Plaza de la Caridad en el Barrio Bajo... ...pero debido al mal tiempo no va a poder ser posible. Hemos decidido cambiar la ubicación a la pista del Polideportivo del Calvario... ...así se sigue quedando en el Barrio Bajo... ...y así cambiamos la ubicación que otros años ha sido en el casco antiguo. En este evento representando a Jerez estará el Grupo de Santiago a la plazuela en Navidad... ...y con respecto a Arcos las representantes serán las mujeres de la Asociación Beatriz Pacheco. ...que ya llevan representando a Arcos en esta Zambomba a los dos cinco años que se ha celebrado. Por otra parte la delegada ha recordado que este domingo 22 a las 12 de la mañana... ...se llevará a cabo el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música... ...en la Parroquia de San Francisco. Pero esto no será todo ya que para el día 28 hay más actividades. El día 28 a las 10 y media de la noche en el Teatro Olivares Bea tendremos el concierto de Año Nuevo. La entrada vale 10 euros para jubilados y carnes joven y 12 euros para el público general. También por supuesto puede hacer extensiva esta invitación a todos los vecinos y vecinas de Arcos. Asimismo hasta el 14 de enero los vecinos y vecinas podrán adherirse al nombramiento de Jesús Ruiz... ...como hijo predilecto de la ciudad. Dichas adicciones se pueden hacer tanto a través de correo electrónico... ...siendo cultura.arcosdelafrontera.es o en persona en la Delegación de Cultura. Esta mañana se ha presentado en la localidad de Arcos el cuadernillo de Zambombas al Mirandillo. Como bien se sabe la Zambomba de Arcos ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Por eso la tradición oral tiene un alto valor patrimonial en la localidad. El cuadernillo de Zambombas al Mirandillo, impulsado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento... ...y elaborado tanto por Pepa Caro e inspirado en cuadernillos de Paco Garrido... ...ha logrado crear una antología de todas las letras que por tradición oral se han cantado siempre en Arcos. El nombre elegido por estos cuadernillos tiene que ver con una canción popular conocida por todos. El Mirandillo, que es una palabra que forma parte de una jerigonza que creo que conocemos todos... ...es el título que hemos elegido para esta recopilación de romances y de canciones de Zambomba de Arcos... ...que aspira a estar en todas las casas de nuestra ciudad y a que lo canten los abuelos y las abuelas... ...con sus nietos y con sus nietas para que no se pierdan nunca estas letras tan nuestras. Este cuadernillo se repartirá en el primer festival de la Zambomba... ...que tenemos previsto para este sábado a las seis de la tarde en la Plaza del Cabildo... ...y también quien quiera puede solicitarlo en la Delegación de Cultura. La creadora de este cuadernillo ha comentado que hay que luchar por nuestras tradiciones... ...y es un deber mantenerlas vivas como es la Zambomba. Y es una pena que no se luche por él, no se dé a conocer y no se le dé a los ciudadanos y a las ciudadanas... ...actualmente unas nociones mínimas para que entiendan el valor que tienen y para que sepan también preservarlo... ...y que las generaciones venideras puedan no solo conocerlo sino también cantarlo como lo cantaron sus abuelas. Por su parte, Paco Garrido ha comentado que está orgulloso de que hayan contado con él... ...para la creación de este cuadernillo inspirado en los suyos propios. Asimismo, Garrido ha lanzado una petición para el año que viene con respecto a la Zambomba. Yo cambiaría para el próximo año celebrar el segundo festival de Zambomba de Arcos... ...a primeros de diciembre, para que desde el principio del mes de diciembre participen por lo menos 10 grupos de Zambomba... ...y esos 10 grupos de Zambomba después estén cantando en todos los barrios de Arcos. El Ayuntamiento de la localidad de Arcos ha visitado esta mañana a los trabajadores encargados de las nueve carrozas... ...que recorrerán las calles de la localidad este 5 de enero. Se acerca el día de la conocida cabalgata de los Reyes Magos. Por este motivo, el Ayuntamiento de Arcos se ha acercado a comprobar cómo van los preparativos... ...en las carrozas que saldrán este año por las calles de la localidad. El delegado de Festejos ha agradecido a todos los trabajadores que año tras año... ...se vuelcan en el montaje de estas carrozas para que los ciudadanos puedan disfrutarlas. Me gustaría darle mi más sincera enhorabuena por los trabajos que llevan... ...no sólo por la calidad sino por el ritmo de trabajo que llevan... ...que con todos los eventos navideños que han tenido que cubrir... ...la verdad que tienen un mérito bastante grande. A esta visita ha sido también uno de los Reyes Magos... ...el cual ha asegurado que ve una gran calidad en el montaje de las carrozas. Unas carrozas novedosas van a llamar la atención... ...y creo que va a ser del gusto de los vecinos de Arcos. Por otro lado, Muñoz ha informado que se han reunido ya con los proveedores... ...de los caramelos y los balones que se lanzarán este año desde la cabalgata. Según comentó el delegado de Fiesta y el señor alcalde... ...que este año por temas de seguridad no se tiraban juguetes... ...y lógicamente nosotros para evitar cualquier tipo de accidente... ...pues vamos a cumplir esas indicaciones... ...y esperamos que lo que vamos a tirar, los Reyes y los Pajes... ...pues que sean del agrado de todos los vecinos de Arcos. El alcalde de la localidad ha comentado... ...que se está llevando a cabo una gran organización y planificación... ...para que todo salga perfecto el día 5 de enero. ...todo va bien gracias fundamentalmente a la profesionalidad... ...de las personas que hemos contratado este año... ...como siempre a través de una oferta pública de empleo... ...a través del Servicio Andaluz de Empleo... ...son verdaderos profesionales los que tenemos este año... ...y siempre, pero bueno, este año ha coincidido... ...que en su conjunto la profesionalidad sea lo más destacable, ¿verdad?... ...y eso viene bien para hacer una buena cabalgata de Reyes Mago. Por otra parte, la localidad de Arcos de la Frontera... ...ha acogido por primera vez la presentación del Heraldo Real. La programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Arcos... ...traía para este año varias novedades... ...entre ellas la figura del Heraldo Real. El Heraldo es un mensajero que con su presencia... ...anuncia la llegada de los Reyes Magos. Un día antes de la llegada de estos Reyes, el día 4... ...el Heraldo debe encargarse de recoger las llaves de la ciudad... ...que será entregada por el alcalde en el Paseo de Andalucía. De esta forma, los Reyes Magos pueden acceder a la localidad... ...y repartir caramelos a los niños. Esto, como decía, es un acto novedoso... ...es un acto que este año, por primera vez... ...se ha tenido a bien organizarlo. Vemos que funciona, es cierto que funciona en otras muchas ciudades... ...y aquí queremos poner este año la primera piedra... ...para que sea un acto que se consolide en el tiempo... ...y que, por supuesto, que llegue para quedarse por muchos años. La celebración, que tendrá lugar el 4 de enero, como decimos... ...consistirá en un pasacalles en el cual el Heraldo... ...paseará junto a su comitiva formando alboroto. La salida del pasacalles será a las 5 y media de la tarde... ...desde la iglesia y discurrirá por el vial de lasalles... ...subirá por la calle Perú hasta la confluencia... ...del Colegio Juana Presa y la Cafetería Lechuga... ...seguirá por calle Venezuela y bajará por la calle Ecuador... ...calle Sevilla hasta la Plaza Rafael Pérez del Álamo... ...para llegar de esta forma hasta el Paseo de Andalucía... ...para este día se han pensado también... ...varias actividades navideñas para los niños. ...que estarán en el paseo desde las 4 y media... ...hasta las 7 y media de la tarde... ...siendo esta la hora aproximadamente... ...que calculamos que toda la comitiva del Heraldo... ...con sus pages y sus beduinos lleguen... ...como decíamos, en torno a las 7 y media de la tarde... ...para que allí en ese momento, con el paseo ya ambientado... ...y con la gente ya con ganas de recibir a la comitiva real... ...pues como decía el alcalde de Arco... ...le hará entrega de las llaves de la ciudad... ...y allí podremos pues fotografiarnos con él si queremos... ...y disfrutar de ese ambiente navideño". Este novedoso evento está impulsado por el Ayuntamiento... ...y organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías... ...estos últimos han sido los encargados de designar... ...a la persona que representará al Heraldo... ...que ha sido Francisco González Huerta. Pasamos ahora a dar la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este viernes el temporal de lluvia, viento y mala mar... ...continúa en el país con precipitaciones intensas... ...como podemos observar en el mapa de precipitaciones... ...tanto en la zona de los Pirineos... ...también en el extremo sur, en esta última... ...podríamos acumular 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Nos fijamos en lo que va a ocurrir en las próximas horas... ...diferentes frentes asociados a la borrasca Elsa... ...seguirán entrando en la península... ...con las líneas isobáricas bastante juntas... ...lo que significa fuerte viento... ...arrastrando ese temporal a la zona este peninsular... ...y también a las Baleares. El viernes por la mañana amaneceremos... ...como decimos, con lluvias generalizadas... ...incluso con tormenta en el archipiélago Balear... ...en puntos de Andalucía... ...también en Extremadura... ...unas precipitaciones en las que se podrían acumular... ...en el extremo sur... ...en torno a los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...y en torno a los 60 litros por metro cuadrado... ...también en 12 horas en la zona Pirenaica. Los vientos seguirán siendo protagonistas... ...soplarán con fuerza de componente sur... ...con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora... ...en puntos del interior... ...y en torno a los 120 kilómetros por hora... ...en la zona Pirenaica... ...incluso 130 kilómetros por hora en el Valle de Arán. Contaremos con fuerte oleaje... ...con mala mar... ...con olas en torno a los 5 o 6 metros... ...en Galicia... ...en torno a los 3 o 4... ...en las Islas Baleares... ...mientras que en el archipiélago Canario... ...este temporal de lluvia y viento no afectará... ...con mayor estabilidad... ...con cielos poco nubosos sin precipitaciones. Conforme pasen las horas... ...ya por la tarde... ...podemos observar... ...como la situación seguirá todavía complicada... ...el viento tenderá a disminuir... ...aunque todavía seguirá soplando con fuerza... ...con esas rachas de 80 a 100 kilómetros por hora... ...en puntos del interior... ...y también 120 kilómetros por hora... ...se registrarán en la zona Pirenaica. Las tormentas remitirán eso sí... ...en el archipiélago Balear... ...también en puntos de Andalucía... ...y en el sur de Extremadura. Terminamos hablando de las temperaturas... ...las máximas más o menos se mantienen estables... ...descienden ligeramente en el noroeste... ...también en el Cantábrico... ...con 13 grados por ejemplo en Urense... ...14 en Oviedo, 17 en Bilbao, 15 por ejemplo... ...alcanzaremos en la capital... ...al igual que en Cáceres... ...temperaturas algo más elevadas en la mitad sur... ...con 20 grados en Sevilla, en Málaga... ...y también en Almería. Nosotros lo dejamos aquí... ...como siempre si quieren más información... ...consulten en nuestra página web. Hacemos ahora repaso... ...de los titulares de esta jornada. El portavoz del Partido Popular... ...en Arcos de la Frontera... ...ha vuelto a contestar... ...a las declaraciones... ...de la delegada de Hacienda... ...reafrimando nuevamente... ...que la localidad de Arcos... ...tiene una Navidad low cost. El proyecto... ...Red de Municipios Emprendedores... ...se pone en marcha... ...en las pequeñas localidades... ...de la Sierra de Cádiz... ...el objetivo que persigue... ...hacer posible... ...la vida en los pueblos pequeños... ...mediante la lucha... ...por el medio rural... ...y la despoblación... ...a través del valor de los autónomos... ...en los municipios rurales. La conmemoración... ...de la declaración de Zambombas... ...como bien de interés cultural... ...de Arcos y Jerez... ...cambiará su ubicación... ...debido al mal tiempo... ...que hay previsto para mañana. Esto ha sido todo por hoy... ...os esperamos mañana... ...con más información que pase... ...muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!